Quisiera preguntarles a ustedes lo siguiente, ¿cómo ven que un sacerdote deje en algunos momentos su iglesia para estar en estos lugares? A mí me parece fantástico, porque finalmente el comer y el cocinar es un acto de amor y los sacerdotes lo que hacen todos los días es hacer actos de amor hacia su comunidad. Entonces me parece que el cocinar y el arriesgarse y el dar a conocer también lo que hace es una buena razón para salirse un ratito. Yo opino que los cambios son siempre buenos y cuando se dejan guiar con el corazón seguramente van a ser de éxito, porque además la esencia de estar cerca de la iglesia, predicar, eso no se pierde. Usted va a seguir haciendo lo mismo, pero en otro rubro, o sea que está bien. Se los digo porque hay gente que se queja de que ando por acá de repente conviviendo con ustedes. ¿Qué opinas? No, es un don más, padre, es llevar al extremo una pasión más, una pasión extra culinaria, de sabor, de poder demostrar también las facultades que tienen, no solamente servir a papá Diosito, a nosotros, profesar con la palabra del Señor, sino también comer delicioso y agradecer a Dios, a Cristo nuestro Señor, pues que nos brinde los alimentos sagrados. Pero me porto muy sangrón, ¿no, Emilio? No, es el más sangrón, el más pesado, el más soberbio, el que cree que, ¿verdad? Que si los chicharrones truena, insoportable, no quiere trabajar en equipo, no quiere ayudar a nadie. Lo que está haciendo el padre, no le importe que lo critiquen, porque usted está haciendo un acto de amor, porque en algún momento, cuando usted tenga ese recurso de cocinar, de saber diferentes platillos, y usted pueda ayudar a las personas que más lo necesitan y les pueda hacer a lo mejor una comida grande, eso se lo va a bendecir Dios y se lo va a agradecer. Entonces, usted aquí está para aprender y para ayudar en un futuro. Y brindarnos mucha alegría su presencia. Su presencia es una bendición. Sí, les digo esto porque hay gente que me critica porque estoy en los medios de repente, porque piensan que aquí no traigo la palabra de Dios. Es una de las facultades que tenemos los seres humanos de criticar. Los medios de comunicación son tan importantes que llegan a cualquier rincón, y entonces ese es un medio para llegar a mucha gente, o sea que al contrario. Al contrario, hay que también, todo se tiene que modernizar, ¿no? Y entonces finalmente, o sea que la palabra de Dios se manifieste por los medios de comunicación, pues hay que usarlos. No ir de puerta en puerta como antes, hay otras, la puerta en puerta ahora es las redes sociales. Nuestra cocina se ha llenado de bendiciones, y además de esta alegría que nuestro Padre Consentido nos comparte, porque llega, nos cuenta historias divertidas, brisca, y hace, bueno, entonces de verdad estamos muy contentos y claro, no está peleado el estar cerca de Dios y cocinar y compartir lo que uno hace con el corazón. Pues muchísimas gracias por sus palabras, se los agradezco mucho. Lo queremos y lo respetamos mucho, Padre. Yo tengo clases de baile folclórico. Este brinquito me gusta. Ya sabemos que eso sabe. Muy bien. Entre usted y Irma. Irma también sabe. Salen el video de la boda del Placonche, Padre. Ari, eso tengo que hacerte una pregunta. Hay mucha gente que me dice que hago mal estando en los medios. ¿Tú crees que hago mal o no? No, Señor, Padre, de ninguna manera hace mal, porque lo que usted hace no le falta respeto a nadie, no se mete con nadie. Mientras usted siga predicando la palabra y llevándole el Evangelio a la gente, usted, su vida privada es muy aparte. Hay que respetar las decisiones de los demás. Usted es un gran sacerdote y para mí, yo no lo veo mal. En gustos se rompen géneros. Cada quien lo podrá juzgar, pero yo, para mí, lo hace muy bien. Y qué bueno que usted, a través de la pantalla, pueda expresar la fe y la devoción a través de la gente. Yo lo felicito y yo realmente, yo no tengo ningún inconveniente. Al contrario, lo felicito por ser un gran sacerdote y llevar la palabra a toda la gente. Se trata de evangelizar. ¿Tú crees que les doy mal ejemplo aquí? No, Padre, de ninguna manera, porque usted no se comporta de ninguna manera diferente. Usted es un sacerdote, se comporta con rectitud, siempre llevando la palabra de Dios. Y para mí, es una bendición que usted esté en este programa. Muchas gracias. Una boxeadita para los cuates. ¡Eso! Yo lo bendiga, Padre, un abrazo. Gracias. Gracias. ¡Eso no se puede ir vivo! Gracias. 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 Gracias.